...es el CEO de Las Medias y Vivian Lagoa, de producción original del cine y series de Movistar Plus. Si quieres te hace un poco más de tiempo que no estoy a ver cuál es mi quiero. Bueno, aprovecho para deciros que estamos grabando toda la jornada, que luego lo subiremos a bcma.es, ¿vale? Que podéis seguirlo, podéis volver a verlo las veces que queráis, por si os habéis perdido algo. Que sabemos que es un poquito largo, y voy a hacer un poco de azafata, tenemos en los dos laterales cuartos de baño, por si alguno quiere salir en algún momento a hacer una paradita, pero vuelve, ¿eh? Aunque da mucho, muy interesante por ver, ¿vale? Gracias. Buenos días, tardes, noches, huesas, Mercedes. Les presento a mí, a Blagoa, de Movistar Plus. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy Royer Cazas del Calionazo, y para... Hola, 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 hola. No, no, estoy muteado, no me gusta. Es que yo que estoy muteado, esperamos. Bueno, mientras yo, mientras Royer se prepara, os queríamos hacer un guiño a nuestra youtuber del siglo de oro, que hablaremos de ella durante la presentación. Si la conocéis, conoceréis sus guiños, y nos invitamos a que la conozcáis, porque es uno de los contenidos que forman parte de la Universidad de la Peste, y yo creo que es uno de los que más nos hemos divertido creándola, y nuestro protagonista, yo creo que además, grabándolo. Da mucho acuerdo. Bueno, como el asunto va de 10x10, hemos preparado un decálogo de cómo expandir una serie de televisión. Así que vamos rápidamente con el primer punto, que es el primer punto. El objetivo es la expansión de la serie como una experiencia. Y empezamos con el propio briefing. Es probablemente uno de los briefings más cortos, más escuetos que hayamos recibido, pero por el mismo tiempo uno de los mejores tirados. Y se reducía prácticamente a dos paradas. Expansión, narrativa. Esto que puede ser un poco abstracto y no saber por dónde cogerlo, para nosotros resultó una bendición. Somos narradores y sabemos que una historia bien contada, irremediablemente se convierte en un vehículo promocional de su marca. Y se nos remarcó muchísimo eso, que no querían una campaña de comunicación, no querían una campaña de marketing ni de publicidad. Y también tiene una cosa muy peculiar del briefing, que no incluía la palabra milenios. Y a nosotros, que somos narradores, lo entendimos perfectamente y nos pusimos a ello. También es muy importante, y esto nos lleva al punto número dos, y yo creo que además en la prestación uno de las claves de cómo se desarrolla el trabajo y de los resultados, es que los equipos creativos trabajan juntos desde el inicio. Porque las posibilidades de estas obras bellas se plantean también desde el inicio de la producción. Y en el momento en que están listos los guiones, incluso cuando se estaban escribiendo y en el momento en que comienza el rodaje, se incorpora el equipo transmedia, no viene después. Porque el objetivo es optimizar todo ese material narrativo y todo ese universo que se haya creado para la serie de televisión, de caerán después a las posibilidades que tienen de expandirlo en el universo transmedia y además ponerlos en valor y expandirlos como era el objetivo. Y por eso una de las claves es arrancar a tiempo. No vale y no valía en este caso de estrenamos una serie en dos semanas, le hacemos un transmedia, no, esto ha llevado tiempo y necesitaba su tiempo. Y ha sido clave en esta colaboración Pedro Álvarez, que ha servido de puente entre los dos equipos que al final terminaron siendo uno. Primero un trabajo más típico como esta en la documentación de la serie para crear la peste y después se incorporó al cañonazo para seguir, para iniciar y expandir ese universo transmedia. Esto nos lleva al tercer punto, que es la colaboración. Continuamos colaborando pero ya no solamente en la parte del desarrollo creativo, sino en la propia producción. Esto se puede ejemplificar con dos cosas. Una parte que tiene que ver con la optimización de recursos, si vamos a tener una producción que probablemente sea la producción audiovisual más cara que se ha hecho en este país, aprovechar los recursos que podamos tener del rodaje, que van desde localizaciones, actores, maquillaje, música, para el desarrollo del transmedia. Y luego además de esa colaboración en producción, para optimizar recursos también para lograr un empate, digamos, estilístico. O sea, si se hubieran puesto a trabajar los productores de la peste por un lado y juntos por el otro, probablemente hubiera quedado algo bastante disparo. Y lo que ha quedado es un trabajo bastante equilibrado y que respira por todos lados. Aquí digamos que el mandamiento se resumiría en algo bastante utópico, creo que es lograble, que es tener un solo plan de rodaje. Y para eso y para aprovecharlo también se van a utilizar formatos diferentes y indefinidos. No es solo utilizar plataformas distintas, sino también explorar y utilizar formatos y géneros que conecten con el distinto tipo de público objetivo al que nos dirigimos, porque en una audiencia hay de todo. Tenemos por edad, por gustos, por cultura, y también es una forma de conectarnos a todos a través del transmedia. Y además estos formandos de reconocimiento también facilitan el reconocimiento y la aceptación de la serie y que al final se difunda, que es una de las ciudades también para el transmedia y uno de sus objetivos. Y es el ejemplo que se ponía antes, la peste está situada en el siglo XVI y todos los personajes evidentemente seguían en ese estilo. Pero mientras veía, jugamos un poco a que uno de sus personajes, en concreto, la actriz que le da vida, vestida de personaje, pero hablado como un personaje del siglo XXI y de ahí nació el avance de ella con el youtuber del siglo XXI. Quinto punto. Cada contenido será la puerta de entrada a otro contenido. Aquí poniéndonos un poco académicos, según los cánones del transmedia, cada contenido que forma parte de este universo tiene que valer por sí mismo, pero al mismo tiempo tiene que ser complementario y enriquecer la experiencia de los otros contenidos. En un ejemplo muy claro de cómo puede funcionar esto, si ustedes han visto la peste, los invitamos a ver el transmedia que está en la ruta de la peste.com y seguramente su experiencia será muchísimo más rica. Pero si no la habéis visto y, por ejemplo, un día estáis buscando una receta de cómo hacer una sopa de perdices, probablemente veis en YouTube con nuestro programa Jantar, que es el cooking show de la peste, que a su vez os llevará, os conducirá a la serie de la peste. Y para eso también es muy importante diseñar una estrategia que sea muy clara. Porque una vez que los contenidos están muy bien definidos hay que conectarlos de alguna forma, de la forma más clara posible, para conectar esos distintos tipos de audiencia que tienes, desde los más experimentados, a los más novelos de la misma forma que lo hace la serie y de la misma forma que lo hace el transmedia, para poder explotar todos esos contenidos y sobre todo atraer a esa gente que a veces es como que no se entera. Entonces, es una forma de llegar más a tu terreno. Y para eso también, entro aquí yo. Entro aquí yo. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué se sentía para iniciar un viaje? Un mapa. Y una conexión a Internet. El mapa de serie ya funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que solo sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de la peste y algo llama su atención. Un autodefecto. Para saber más, accederá la multipeste. Un sitio colaborativo que contensa toda la información derivada de la peste en la ficción y en la realidad histórica. Historia, si no las historiografías. Como la del personaje que protagoniza la anfibia. Una serie web en la que la actriz Cecilia Gómez se convierte en la actriz del siglo de oro para contar con la vida secreta de la ciudad, sus usos y sus costumbres. El confesor. El guionista Rafael Cobo será el confesor de sus propios personajes que acuden para extirar sus pecados. En esta ficción sonora en formato podcast se escucharán secretos no desvelados en la serie CGI Sevilla. Presentado por dos truquis de los efectos especiales que recorren platos y salas de postproducción para reconstruir el proceso de creación de la imagen de la peste. Yartar. Un cooking show en el que también el toro enseña a preparar a los protagonistas de la serie recetas del siglo XVI traídas al siglo XXI. Y dar vueltas. Llegamos al puerto donde se puede acceder a ida y vuelta. Un web talk que desarrolla a partir de documentos y testimonios de expertos, historiadores, equipos éticos de la peste, datos y referencias de la sevilla de entonces y de ahora. Los inquisidores. Un podcast con los documentarios de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, creadores de la serie, que digan a los oyentes a través de cada uno de los episodios. La ruta de la peste. El universo transnido de la peste se prepara más allá de lo digital. Las personas que visiten Sevilla se encontrarán con señalizaciones que los llevarán por la ruta de la peste un recorrido a través de las calles de la ciudad que conectará estos espacios físicos con referencias históricas, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, contados a través de textos, imágenes, audios y vídeos. Independientemente del consumo de la serie, los contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución, en medios propios y ganados. Un trabajo para... La hermandad, un equipo multidisciplinar que contacta con comunidades, monitoriza comentarios, responde y crea los contenidos en redes sociales. En total, el universo transnido de la peste cuenta con... Más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos que reúnen documentales interactivos, ficciones sonoras, webs colaborativas, frutas re-organizadas, computing shows, futuros o metido y que pueden encontrarse en una web pensada para todos los dispositivos. Esta estrategia transnido expande la ficción, promociona la serie y la obra la participación del espectador, una experiencia narrativa y de comunicación a la altura de las grandes propuestas globales. Nos invitamos a dar un paseo por Sevilla. Aquí tenés el mapa. Bueno, como pueden ver, son muchos contenidos y por eso el séptimo punto es estrenar los contenidos de forma gradual. Aquí tenemos varios y diferentes, como llaman, touch points o momentos de comunicación y por eso nos pudimos dar el lujo de hacer varios estrenos. Nos estrenamos un mes antes del estreno de la serie en el marco del festival la presentación de lo que era el Transmedia sin desvelar ningún contenido. Una semana antes del estreno de la serie se estrenó la ruta dorada de la peste en Sevilla, las ratas, que aún se... Este contenido se puede visitar aún en Sevilla, ya no están las ratas, se han quitado ya la alentamiento. Luego se estrenó el grueso de contenidos en el estreno de la serie y luego posteriormente se estrenó el weblog de ida y vuelta una vez que se ha terminado la serie. Aquí lo más importante es seguir esa regla a fuego de los seriéfilos de no spoilers, por favor. Y sobre todo en este, llegados al punto del estreno, que es como el punto clave en el que ya todos teníamos los nervios de San Flor de Tien, lo importante es capitalizar la conversación. Porque en el momento de lanzamientos, cuando el Transmedia de verdad cobra vida, y sobre todo ese cumpleso de que tienes que escuchar a tu audiencia para dar sentimiento, escuchar sus reacciones y escucharles, sobre todo cuando el contenido Transmedia ya está en el aire. Porque incluso esas polémicas y debates que se generan durante la emisión de la serie o en las redes sociales, te sirven para generar conversaciones cuyas respuestas o gran parte de ellas puedes dar respuesta a través de los contenidos Transmedia. Duda que surge, debate que se forma, siempre nos podemos dirigir porque muchas de esas respuestas estaban en los contenidos que se crearon aquí. Y tenemos uno de los ejemplos, durante la emisión de la serie se generó un pequeño debate sobre el acento interno de los actores, porque es verdad que la peste como serie es fiel hasta ese punto, no solo con el habla de la época, sino como hablan los personajes que hablan como de verdad son de Sevilla y gran parte de la gran parte, o sea, la mayoría de ellos lo son. Es lo que tiene hacer la serie, que se lo va real posible. Nos daba pie para hablar del episodio de ese marco de las palabras de la envuelta de la peste, del traste a la peste. O sea, que al final no son preguntas que se quedan en el aire, no son debates vacíos, no son polémicas gratuitas, sino que en el fondo todo se puede dar fundamento y sobre todo respuesta a través de los contenidos que no hace más sin completar todas esas temáticas que se muestran a la serie. 9. Conectar lo digital y lo físico. Como pueden ver, somos muy digitales, naturalmente, pero la importancia que tiene lo físico dentro de los contenidos y alrededor de los contenidos es clave. Por dar dos ejemplos, uno de los contenidos más vistos y que más que se han tenido son los que hacen referencias a lugares en los que se hizo la serie. Por ejemplo, la Isleta de Corea del Río, que fue donde se grabaron algunas de las escenas del arrabal sevillano. Nosotros hemos mencionado sobre el formato de CGI Sevilla, en el que se habla de cómo se hicieron los efectos especiales de la serie. Y al mencionar Corea del Río, la gente que vive ahí inundó las redes sociales de menciones y estaban muy emocionados por salir ahí. El otro ejemplo es el ejemplo que ya mencionábamos antes de las ratas. Las ratas se han convertido en objetos fetiches y se venden caras en IBI, ¿no? Bueno, hay una lista de peticiones que no os podéis imaginar. Era como decir, yo no tengo la rata ponte la cola porque están muy, muy cotizadas. La verdad que afuera se ha convertido en un elemento muy característico. Y lo que tenemos de la ruta, que es una ruta geolocalizada, que está en Internet, pero que en su momento estuvo señalizada con las ratas que se encontraba aún en la calle de Sevilla, pues hacían que fuera una especie como de llamamiento a la acción implícito y luego también un generador del ser. Y llegamos al último punto, que como la serie es la continuidad y es pensar en las siguientes temporadas. Porque no solo es crear contenidos que se puedan defender, valer por sí mismos, sino también esos contenidos que pueden servir de puente entre temporadas para finalizar a la audiencia. Porque entre temporadas realmente es donde los contenidos transmedia con la mayor importancia, porque sirve para seguir manteniendo ese diálogo que se establece entre la serie y sus seguidores o sus futuros seguidores. Y ya ha llegado a este punto la peste de la segunda temporada y ya nosotros estamos trabajando también en la segunda temporada de contenidos transmedia de la serie. Muchísimas gracias.